cuando empiezas a trabajar una nueva sesión o un nuevo proyecto de Pro Tools la forma tradicional de hacer eso es entrar en archivo y darle clic en crear pero también puedes utilizar el atajo comando N hay que ponerle un nombre a la sesión PTS007 y también tienes que definir dónde quieres guardar el archivo y luego le damos clic en crear y listo, acabamos de crear una nueva sesión para agregarle pistas a la sesión puedes utilizar shift comando N lo cual te abre una ventana desde la cual puedes elegir qué tipo de pista y parámetros quieres utilizar si quieres elegir el tipo y formato de pista tendrías que darle clic en alguno de estos dos selectores pero estas mismas funciones las puedes realizar con comando y flechas por ejemplo comando y flecha hacia abajo alterna de pista de audio a una entrada auxiliar o a un master fader, etc. voy a regresar a pista de audio y comando flecha derecha o izquierda me alterna entre el formato de la pista en este caso solo tengo mono o estéreo pero en un Pro Tools HD puedes tener otros formatos también voy a elegir una pista de audio estéreo como vimos ya en otro tutorial siempre es bueno salvar la sesión entonces voy a usar comando S para eso y si quisiera cerrar la sesión puedo entrar en archivo y darle clic en cerrar sesión o usar shift comando W si tienes alguna otra sesión que quieras abrir puedes utilizar comando O como alternativa puedes utilizar shift comando O para abrir la última sesión que habías usado este es un breve resumen de cómo puedes utilizar el teclado para crear sesiones, para crear pistas, para cerrar una sesión o para volver a abrirla según lo que necesites